Buenos días, soy Lucía del equipo de Top Doctors España. Hoy hablaremos sobre el peritaje médico con la doctora Fara Alshueli Abdul Chabal, especialista en medicina forense. En la actualidad la doctora realiza consultas de manera online. Buenos días doctora, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Muchas gracias a vosotros. Empezamos ya. Antes de nada doctora, ¿en qué consiste el peritaje médico? Pues a ver, el peritaje médico consiste en hacer un informe pericial que hace como un resumen de los hechos. Ya pueden ser un accidente laboral, un accidente de tráfico, una negligencia médica, que lo que hace es resumir y explicar de forma que un juez, un abogado lo comprenda y poder valorar como los puntos importantes de defensa. Cuando hay alguna cosa, digamos, que no concuerda con una indemnización que recibe el paciente, con una negligencia médica. Hace un estudio desde el punto de vista médico y profesional que ayuda desde el punto de vista jurídico, porque claro, los abogados y abogadas, jueces y demás necesitan esa interpretación para saber qué decisión tomar porque son temas muy concretos. Ya ha mencionado antes pues negligencias o accidentes laborales. ¿Qué tipos de casos suelen requerir la intervención de un médico forense para realizar el peritaje médico? Sí, pues a ver, la mayoría de los casos suelen ser, por ejemplo, cuando son accidentes laborales, porque claro, un paciente, por ejemplo, que tiene un accidente durante la actividad laboral, luego está un tiempo, digamos, de incapacidad o a veces incluso tiene secuelas que no le permiten realizar ese mismo trabajo. Entonces, a la hora de solicitar, por ejemplo, una incapacidad permanente, una invalidez, una reubicación del puesto de trabajo, una indemnización, da igual que venga de la seguridad social o de la empresa, eso al final no importa, todo eso necesita un informe pericial. Un accidente de tráfico, por ejemplo, al final es cuando uno no está de acuerdo con la indemnización, por ejemplo, recibida por la mutua, porque el peritaje lo hacen médicos de la mutua, médicos que trabajan, digamos, para esa empresa y cuando por lo que sea un paciente cree que lo que la indemnización no le corresponde esa cantidad sino más, recurre pues a un informe pericial de otro médico, que soy yo, en ocasiones precisa de ratificación en juicio, o sea, un paciente que recibe una indemnización y al final en juicio pues puede recibir más cantidad porque al final es un informe pericial, digamos, de otra parte, el juez tiene a su disposición el informe pericial realizado por el médico la mutua y el mío, por ejemplo, y entre esos dos pues él tiene que llegar a ver si los puntos concuerdan, se valoran las secuelas, se valoran las lesiones sufridas, los días de baja, todo eso al final suma puntos que lo que se traduce, digamos, en indemnización económica para los pacientes. Y luego el tema de las negligencias médicas, muchos pacientes recurren a eso cuando creen que la atención que han recibido, ya sea por un retraso en el diagnóstico, por no realización de una prueba que ellos creían que se tenía que haber hecho o por una complicación quirúrgica, es independiente la causa, ¿no? O un daño desproporcionado secundario a una cirugía. Muchos de los informes, por ejemplo, que hago son de viabilidad, que todavía no son informes periciales. ¿Qué significa? Pues que, por ejemplo, yo estudio la documentación y antes de entrar en un juicio, en un informe pericial que es mucho más caro, digamos, se estudia la viabilidad porque muchos casos al final no son viables, porque al final uno tiene la visión desde el punto de vista del paciente, ¿no? Que imagínese, pues un familiar ha sufrido, ha fallecido y demás, pero a veces revisas la documentación y no la hay. Entonces eso con el informe de viabilidad le ahorra al paciente tiempo y dinero, porque si uno directamente se mete en un proceso judicial con eso, sabiendo que es que no hay, por ejemplo, causa ni hay cosa para denunciar, pues eso con los informes de viabilidad se sabe. Y a veces es todo lo contrario. Son viables y necesitan un informe pericial que explica por qué ha habido una negligencia, porque a veces la denuncia se hace desde otro punto de vista, más judicial, y se intentan defender unas cosas que eso al final no es el punto de defensa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tú al estudiar el caso dices, nos tenemos que centrar en esto para defender este caso, porque uno cree que le tenían que haber operado antes, por ejemplo, y al final la causa no es haberle operado antes, sino haber esperado o no haberle operado directamente porque no estaba indicado. Entonces al final mi trabajo es estudiar toda la documentación que me entregan los pacientes y analizar el caso paso por paso, ver un poco si se ha hecho todo bien y si no se ha hecho bien, en qué punto no se ha hecho bien y qué es lo que podía haber evitado. Para los abogados y abogados que me contactan y os les interesa saber si ha habido un retraso en el diagnóstico, si ha habido una negligencia en cuanto a la técnica médica, si ha habido, por ejemplo, una prueba que se tenía que haber hecho antes o un daño desproporcionado, un paciente que se opera de lo que sea un procedimiento y tiene unas complicaciones exageradas. Es decir, obviamente todas las cirugías tienen complicaciones, pero hay complicaciones inesperadas, que incluso pueden causar la muerte. Eso es lo que hago yo y al final es como un asesoramiento al paciente y a su defensor, en este caso su representante legal, que es su abogada o su abogado. Y eso le traduce al juez toda esa documentación, que muchas veces son un montón de folios que nadie entiende, porque tú no sabes si esa analítica ese día está bien o mal en comparación con qué. Entonces yo hago como un informe que explica un poco los hechos y qué es lo que está mal o lo que está bien. Y esa es al final mi función. Y al hilo de esto que comenta, ¿nos puede explicar un poco más cómo lleva a cabo el proceso este de recopilación de todos los datos, informes, análisis médicos para los casos? Sí. Yo lo que hago, lo primero, antes de aceptar el caso, lo que pido es simplemente la documentación. Ellos me envían la documentación o me la entregan en mano, porque a veces son casos de otras partes donde resido. Y yo hago un estudio como de los casos, porque a veces son casos en los que yo no puedo llevar, porque yo soy cirujana general y del aparato digestivo, estoy especializada en cirugía hepática y pancreática. Hay casos que, aunque no sean estrictamente de mi especialidad, si hablan de un manejo en urgencias, de una cosa que esté relacionada que yo puedo defender, lo hago. Y hay cosas como muy concretas de técnicas quirúrgicas de otra especialidad que yo no manejo. Entonces, yo reviso la documentación y acepto el caso. Lo primero que hacemos en los casos, por ejemplo, de negligencia médica es la viabilidad. Ese es el primer paso, ver si el caso es viable o no. Y yo hago un estudio y digo, hago un informe, digamos, resumen de los puntos donde yo creo que es viable o no es viable. Cuando no es viable, pues no hay opción a hacer un informe pericial, porque bajo mi punto de vista no hay ningún punto a defender de negligencia médica o mala praxis o retraso en el diagnóstico. Y cuando son viables es cuando ya, si el paciente lo desea, hacemos el informe pericial completo, que es mucho más extenso, que aporta bibliografía, explicación de todos los hechos ocurridos y luego analizando punto por punto lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal. Porque a veces hay pacientes que han pasado por diferentes centros hospitalarios. Y claro, al final la reclamación la tienen que hacer los abogados a un centro concreto. Todo eso estamos hablando de patrimonial. Es decir, la mayoría de estos casos son patrimoniales, es decir, no son penales, no van en contra, digamos, del médico en cuestión o de una actitud médica. Sí, pero al final lo que reciben a cambio es una indemnización que la pagan los seguros, ya sea de los hospitales privados, públicos, centros sanitarios. Eso es en el caso de las negligencias. En el caso de accidentes de tráfico, pues lo que se hace es lo mismo. Me envían la documentación y hay un baremo que se aplica, que es ilegal, que se aplica con puntos. Días de baja, no es lo mismo, por ejemplo, los días de incapacidad temporal, si el paciente ha estado ingresado, si ha estado ingresado en una unidad de cuidados intensivos, si ha estado en su casa pero sin poder trabajar o si ha podido trabajar. Cada tipo de día tiene, digamos, una cantidad indemnizatoria, que eso se multiplica por los días de baja. Y luego, por supuesto, las secuelas, es decir, si el paciente ha tenido, tiene una secuela actualmente, pues da igual que sea una cojera, una cicatriz, una lesión en un ojo, en un brazo, es decir, lo que le ha ocurrido ahora mismo, es decir, lo que le queda de secuela después de ese accidente. Y luego, por supuesto, si ha tenido que ser intervenido, si ha tenido que estar en sesiones de rehabilitación o algún tipo de tratamiento. Cada ítem tiene puntos y yo soy, digamos, la responsable de asignarle puntos a cada ítem y hace como una suma total, además de los gastos, por ejemplo, de traslados, fisioterapia o tratamientos que a veces se tiene que costear el paciente por lo que sea porque la aseguradora no se lo cubre por su tipo de seguro, se lo tiene que costear o traslado en taxi porque el paciente no conduce o no tiene a nadie que le lleve. Todo esto se suma, es decir, yo hago una puntuación y luego, aparte, una cantidad indemnizatoria, que eso es lo que aparece en el informe y eso es lo que utiliza luego el abogado para presentarlo en el juzgado. Y en el caso, por ejemplo, de los accidentes laborales o de este tipo, es lo mismo. Ya sea indemnización o a veces la empresa, por ejemplo, le pide al paciente que tiene que reincorporarse al supuesto y él precisa de un informe para decir que no puede o sí puede. Entonces, yo valoro el caso y según la situación indico que el paciente actualmente no se puede. Y luego va a utilizar ese informe para presentarlo ante la empresa o el tribunal lo que él precise. Pero al final esos informes son los que son válidos porque hacen un resumen de toda la documentación médica en vez de presentarla uno por uno. Y doctora, antes ha comentado que por un lado hay los informes periciales de la mutua y después también los suyos. Y bueno, a mí se me ocurre que puede ser que en algún caso esos dos informes disten mucho, o sea, que no coincidan. Y en ese caso, ¿qué se puede hacer? Sí. Yo en ocasiones he sido citada, digamos, me han solicitado un informe pericial como la tercera, digamos, porque a veces pasa que hay dos informes periciales de la mutua o de otro perito que contrata, imagínense, pues la empresa y otro del paciente. Y como son tan diferentes, no es que disten de la cantidad indemnizatoria, a veces el juzgado tiene que asignar un perito, un nuevo perito que haga un informe porque es que son opuestos, ¿no? Uno imagina, se dice que no ha habido negligencia de nada y el otro dice que está todo mal, ¿no? Cuando son tan opuestos, el juzgado tiene que pedir otro perito y a veces soy yo, ¿no? Porque haces un informe añadido, ¿no? Un informe que al final hace lo mismo de forma neutral. Soy la perito neutral, no soy de parte, porque soy de parte cuando me contrata un paciente o me contrata un médico para su defensa, ¿no? Y a veces cuando distan, la mayoría de las veces hay diferencia, pero no son opuestos. Pero cuando son opuestos, el juzgado se ve obligado a contratar o asignar otro perito, ¿no? Que puedo ser yo o cualquier otro según la especialidad, porque al final la especialidad le importa. Se mete, digamos, todo en forense, pero es verdad que los casos son peritos médicos, ¿no? Cada uno tiene su especialidad y hay casos que podemos llevar todos y otros que no. Un accidente de tráfico en general lo puede hacer cualquiera, que sea perito médico, que son unos estudios de máster universitario que se realiza una vez realizada la especialidad de medicina y la especialidad luego dentro de las ramas de la medicina. Pero, por ejemplo, si es un caso de negligencia médica específico de cirugía digestiva, pues lo tiene que hacer un perito cirujano. Lo puede hacer otro, pero tiene mucho más peso la especialidad. Y si está en activo, digamos, pues mucho más, ¿no? Porque hay pacientes, hay, perdón, médicos que no están en activo, que solamente se dedican al peritaje. Entonces, digamos que el juzgado, los jueces y demás, pues tienen en cuenta todo eso, ¿no? Que cuadre la especialidad y la actividad, que tú te dediques a eso en tu día a día. Y doctora, para acabar ya la entrevista, ¿cuáles son los desafíos más comunes a los que se suelen enfrentar durante estos peritajes médicos? Pues sobre todo a veces hay casos que son dudosos, ¿no? Que no son tan claros. Los fáciles son los que se ve claramente que hay una cosa flagrante, ya sea para sí o para no, ya sea para ser que es viable el caso o no. Hay casos que están entre medias y eso es verdad que como hay que hacerlo de una forma justa porque al final eso se trata de ser justo con ambas partes, ¿no? Y de eso se trata, no solamente de defender solo los que te pagan, digamos, ¿no? Yo cuando es negativo, es negativo y cuando es positivo se defiende hasta el final, incluso lo ratifico en juicio. Hay casos que son dudosos. Entonces, estos son como los retos, ¿no? Entonces, eso tienes que ir como a los detalles mínimos y valorarlo al final y todo pues con tu conciencia, ¿no? Es decir, y esto es lo que tengo que defender en un juzgado porque al final hay una parte que va a salir damnificada. Pues muchísimas gracias por sus explicaciones sobre peritaje médico, doctora. Solamente recordar a las personas que vean esta entrevista que pueden pedir cita con la doctora Farah Al-Sueli Abdujabar en su perfil de Top Doctors. También dejaré el enlace aquí debajo. Gracias de nuevo, doctora, y que tenga muy buen día. Muchas gracias a ti.